Hoy les traigo otro video para este canal Hoy les traigo la arma pollo Tres maneras de hacer tu pollo en pistolas Número uno La pistola El número dos El número dos es más sofisticado La bazooka Tres, dos, uno Número tres La bomba Dejen un comentario aquí abajo si quieres Dale like al video si quieres Y deja un comentario Adiós Adiós Adiós